¿No lo han guachado? Sí, es que no lo han guachado ¡Ay! ¿Él es así con qué raza sería yo entonces? Yo ni a raza, Diego ¿Pero y quién es Jonathan aquí? Escaldado anda, camarada Venimos desde Santana Ajá No Santana, sino que Santana Santana Desde allá viene diciéndome Y que es Jonathan Y que es Jonathan Están enamorados de mí ¿Y el que es suya familia? No amigo, ¿y para qué quieres enemigos, papá? ¿Para qué los trajo? Las palabras negro ¿No lo dice? ¡Negro! ¡Negro! Se dijo negro ¡Negro! 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 Yo le voy a decir algo Yo nunca he estado con alguien de mi mismo sexo Y no lo vuelvo a hacer ¿Y cómo no se acostó parado? No lo vuelvo a hacer Porque si fue parado no vale No, no lo vuelvo a hacer ¿O fue acostado? Ah, pues entonces acostado Se vuelve acostado No lo vuelvo a hacer Él sí, enrocado Enrocado Se enamoran de usted Sí porque le tocó un recio como Don Pey Por algo lo dice Por algo lo dice Don Pey A él fue el que le mandó la foto a usted va Don Pey Ella estaba de venir y ya tocó al hombre Por algo lo dice Le dio paja que era mujer Es que le mandó una nota sienta ¿Papé? Ya es que dice que está muy grande No! ¿Cómo lo sabe? Pues claro No, no puedes ver a Franklin Nooo Dios guarde Ah, que Franklin le mandó la foto a Pep Vea que nadie se dice negro Que aquí nadie es negro Nooo Nadie es negro ¡Negro! 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 les voy a decir algo los negros es lo mejor que hay en el mundo mira, te voy a decir los campeones de boxeo negros el negro del whatsapp negro los que corren natación los que roban negros y los metidos negros los metidos los metidos en chelo los más amorosos negros los negros son más amorosos con un gran corazón y los que no son ni de aquí ni de allá son de acá tienen los niños o sea que ellos están así por ratos aquí cambian de colores los amarillos es crítico es de la raza que tiene los camaleones ellos son traicioneros o sea que ellos te juegan aquí y te pueden dar atrás hay que tener cuidado hay que tener cuidado con razón no tengo pelo con razón este yo es adivinador ah pues ya sé voy a usar gorra ahora y adelante yo les voy a ser honesto yo por eso voy a ser cachucha si les puedo rapear también si quieres vaya va a ver si ves una guerra ahí una batalla si me equivoco de la ficción aquí la y estamos aquí en la sede de 4K celebrando el sexto aniversario con Jonathan y el pueblo y nos sentimos muy felices de estar con ustedes esta mañana ya no tengo aire bueno sí, 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 sí voy yo, voy yo estamos en la sede celebrando el sexto aniversario suscriptores vienen de Los Ángeles, California vienen a El Salvador a hacerse pasar por salvadoreños y no tienen nada porque tienen más sangre de gringos y vienen a comer pico de piso un alejado y el papá es gay pero las chicas de aquí de 4K que se muestran bien amigables y bien sonrientes aquí no le quieren hablar a uno ni siquiera le ofrecen un par de panes que saben mentir porque le acaban de venir a servir comida a decir que comida pero pasa que viene de allá contésteme el rap contésteme contésteme el rap el pancito siempre está aquí en El Salvador 4K que no lo agarre es la culpa suya porque se lo ponen hasta en la boca lo que pasa es que los morenos somos fieles y tenemos compromisos que no los podemos cumplir entonces no agarramos panes ni nada pero sí estamos improvisando y el pueblo dice mandilón 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 se acordó de la llamada se acordó de la llamada me siento hermoso de ser mandilón porque 4K ha puesto eso de moda acá en El Salvador lo hice por todos los mandilanos nada no se fue por mandilón el diablo era mandilón con la mona bueno a mi por qué a mi por qué mi esposa me pega mandilón 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 yo hoy soy mandilón siempre lo ha sido he robado a mi esposa para que me deje venir solo no me deja y hoy que me deja y está jodiendo video llamada ahorita ahora el audio tiene ahí escuchándolo todavía le queda 15 días de vida todavía no pague el internet ya pero él dice que quiere probar el chile de aquí yo no sé chile de aquí chile de aquí no pague el baño pues sí ajá mire con un hombre bien se va pero si vos vamos hasta voy a ir al baño no chile también ¿qué son? no me no es que sí chile de aquí jajajaja 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 mandilón yo decía que venía a probar el chile el agua no sé qué otras cosas la torta y aquí ya nada y por qué conmigo no pues yo yo tengo chile ¿cómo se llama? no es chile Norma se llama llevátelo de hoy venía de hoy le empezamos a cuentear a Norma y ella como toda mujer salvadoreña empezó a caminar así bien raro solo le hizo así y no lo tomó en cuenta los bichos de Chuy siempre me chiflan y después me dicen hey Norma te hablamos a vos volte a ver yo ájale ¿qué pasa? es que es natural es que es mi porte ajajaja jajaja de la puerta y la van a llamar no, la van a llamar siempre me llaman para ella tú un jefe este es mi nombre conteste, conteste, conteste si no contestes ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? es que ella me hizo paja ¿qué pasó cuando venía? el problema ya está conteste ¿qué se llama? ahora díde ¿qué? no tenga miedo ¿cómo te llamo? yo sé ¿ahora? ¿te puedo hacer un poema? dígale ¿eh? ¿nergiosa? dígale no, 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 no simplemente porque me gusta tu semblante me gusta tu forma de ser soy un capaz los negros son pa' jajaja comentando po' rosa comentando po' la inspiración para conquistar una mujer aquí estamos con salvadoreña son trabajadoras son guapas y también son somos también no somos este es el que decimos voy al famoso diablo voy al famoso diablo pues si, pero date vuelta aquí quiero ver vuelta, vuelta primero usted me va a ir a bañar hermanito a mi me gusta la cosa sucia camarada va va una ventrila duerme pues ahí vea usted si se quiere arriesgar bajar al pozo si quiere arriesgar bajar al pozo no agua la fuente es que no está por eso es como el de arena frente no había entendido no del frente pues es cierto es cierto es bisexual usted el poema el poema el poema a la hija ha sido un placer les agradezco que nos hayan recibido buena onda reciben a la gente tiene una excelente hija tiene una excelente hija ustedes son bienvergones entonces nos vemos ya le entiendo porque es el mandilón quizás si lo trata la mujer cuando llega ya tienes práctica yo no soy soltera porque le está agarrando la mano buscándole el cachete ya este es el mero ahí aquel es mi marido agarra la mano sucia las manos un gran punto negro estoy quien gran punto negro a tener que es el mero